¡Hola! Yo soy Ani y bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Piggy Y aquí estamos con 3 nuevas trampas increíbles y una skin nueva Quédate conmigo para ver de qué se trata Recuerda que puedes usar mi código Anielica cada que compre Robux o Premium desde la aplicación móvil o la página web Suscríbete también a nuestros canales Y espero lo estés pasando super, super, super genial Yo soy Ani y vamos a ir rápido a la tienda para ver de qué se trata Lo nuevo que tenemos en Piggy para el día de hoy Y aquí estamos en la tienda de skins Y como ven tenemos una nueva que sería esta Dino Piggy Que cuesta 240 monedas, puercomonedas Así que está bastante barata, viéndolo bien, porque hay otras que son mucho más caras La siguiente que tenemos son las trampas nuevas Como saben, antes teníamos solo la trampa default que teníamos esta Y ya la teníamos equipada cada que nos convertíamos en Piggy Pues ahora tenemos 3 diferentes trampas, como esta la trampa pequeña La trampa grande y una increíble trampa con el arma Creo que esta te avisa dónde está la persona atrapada para que puedas dirigirte a darle con el bate Así es, así que están super baratas 775, 125, 75 y 250 La skin de Dino Piggy Así que las voy a comprar, pero como ven estoy super pobre Así que voy a comprar algunas puercomonedas para ver de qué va todo esto Creo que me alcanza con 500, ¿no? Bueno, da igual, voy a comprar esto Porque definitivamente estoy pobre en este juego Y quiero comprar todo lo nuevo que tenemos Así que vamos a regresar Voy a comprar la Dino Piggy La voy a equipar Las trampas también, las quiero todas Dámelas todas, por favor, para llevar Así es El problema es que solo puedes equipar una Yo voy a equipar esta Ay, ya no me alcanza Bueno, voy a comprar más puercomonedas Me falta esto Bueno, voy a comprar 100 puercomonedas ¡Listo! Ya tengo equipada la trampa más mortal Que es la trampa de alarma Y tengo la nueva skin Así que voy a compartir el server en mis redes sociales Y en la pestaña de comunidad Para que puedas jugar conmigo Ah, olvidé también que iba a comprar los game passes Que tenemos en la tienda Que este es para el doble de oportunidad Para ser Piggy Y el doble de monedas Así que voy a comprar este también Porque así obtendré el doble de monedas Cada que gane, supongo ¡Listo! Ahora sí, a compartir el server Para que entren personitas Ahora sí, viene lo bueno Me toca a mí ser Piggy Ahora soy Dino Piggy Vamos a ver qué tal le va a mis bebés Para intentar escapar de la escuela Les deseo mucha suerte a las personitas que están conmigo Porque tengo las nuevas trampas Que te avisan cuando alguien está atrapado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Qué skin más guapa La verdad está muy increíble Me gusta mucho Y bastante tenebrosa Es como una especie de puerco dinosaurio Ahí les va la puercani Ahora sí, les voy Vamos a poner a prueba la nueva trampa Que está increíble Como ven, tengo seis trampas disponibles para poner Para mis bebés que están jugando conmigo Aquí está la primera No, corre Te doy un poco de tiempo para que puedas correr A ti también corre Encuentren algunas cosas Les estoy dando la mejor oportunidad del mundo Escapar Porque voy a empezar a poner trampas ¡Ahora! Aunque voy a empezar poniendo una trampa En un lugar muy específico En donde yo sé que suelen aparecer algunas personas Cuando caen del cielo Sí, lo sé Me gusta hacer este tipo de trampas Porque es muy entretenido Aquí está Voy a poner la primer trampa aquí Ven aquí que te voy a dar amor Bueno, se escapó No importa Ahora sí, chicos Voy con todo Escapen porque ahora sí voy detrás de ustedes Ven aquí que la puercani te quiere comer ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy haciendo? Mira Pongo una trampa aquí No, eso fue tonto ¡Ay, no! Ya maté a Julie Fue sin querer, la verdad Bueno, la encontré en las escaleras Y justamente ella cayó en la trampa Vamos a ser campera Vamos a ser mala persona Y vamos a poner una trampa aquí Comúnmente las personas vienen ahí ¡Me quedan solo tres! Bueno, voy a tener que ser un poco más cuidadosa Con mis trampas Porque la verdad son muy pocas Por el precio que pagué Son muy pocas trampas Pero es lo que hay que hacer No importa La vida sigue Mírala a ella tan traviesa Ven aquí Y vas a caer a las garras de la puercani Quieras o no, eh Quieras o no Vas a ser mía Ven aquí Ven aquí No, mira Evadiste esa trampa muy bien Pero la de abajo No la vas a evadir del todo bien ¿Por qué? Ya voy a por ti Te voy a comer Tengo hambre Ven aquí Te tengo acorralada Oye No Ey, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me disparas? Pensé que éramos amigas Ya no somos amigas ¿Por qué me ves así? Me disparaste Me heriste mis sentimientos Ya no te quiero, coneja fea Déjame ir Déjame ir Nadie ha caído en mi trampa Oh, ya cayó una persona en mi trampa Y esta me está avisando Ahora sí voy a por ti Porque has caído en mi trampa Y esto me avisó que estás aquí Huelo a Niel y Cat por aquí Huelo el miedo Así es Ay, ¿dónde están? Ya te vi Ya te vi Ven aquí Ven a mis garras Uh, alguien cayó en mi trampa Y murió Ven aquí Te voy a dar un abrazo de la dinopuerca ¿Quieres un abrazo de la dinopuerca? Mira, voy a poner otra trampa aquí Por si quiere usted escapar por ahí Hay otra trampa allá ¿A dónde vas? Eh, elige tu destino final Elige el camino por el cual quieres ir Ah, mírala Mírala Cómo evadió la trampa Ven No, otra vez Tú, ¿por qué? Dime qué te hice Dime qué te hice Responde mi pregunta ¿Qué te hice yo? Aléjate No quiero saber nada de ti Mira Habla con mi espalda, ¿sabes? No quiero saber absolutamente nada de ti Ya vas dos veces, ¿sabes? Ya, adiós Quítate Shoo, shoo Oh, mira Hay personitas aquí Sería una lástima Que alguien ponga Oye, ¿quién quitó mi trampa? Ajá Así que tú eres la traviesa Que está quitando mis trampas Pues voy a No, no voy a poner No voy a gastar una trampa Voy a hacer una tramposa completamente Y la vamos a poner aquí ¿Por qué no? Ahí está, mira La última trampa La he gastado en ese lugar Ya no tengo más trampas Tristemente Pagué muchos Robux Para tener estas trampas Ven aquí Eh, te voy a dar un abracito Ven ¿Quién falta? Por cierto No he visto a las demás personas O ya ¿Qué, qué, qué? Que vengas aquí La Dinopuerca Annie te quiere dar un bonito abrazo ¡Mírala! Angie, ven aquí Angie No te resistas al amor ¿Qué te puedo dar? Ah, ¿quieres jugar? ¿Lo ven? Nadie se puede resistir Un abrazo de la Dinopuerca Tengo que tener mucho cuidado Con esa coneja mala Porque me quiere hacer daño Ay, ven aquí Ven aquí Te quiero dar Un fuerte abrazo Tan fuerte Que mis garras Se van a clavar En tu cuerpecito Sí Ven aquí Ay, ¿dónde está? Mírala Toda traviesa Quedan cuatro minutos Y te falta todo Abrazo Sí Un fuerte abrazo Para Angie Me encantó Segunda partida Para ver cómo nos va Como la Dinopuerca Ya he visto una víctima Con alitas Ven aquí Voy a usar mis trampas De ser necesario ¿Saben? Es muy complicado Ser una Dinopuerca Usando trampas Muy chungas Que te avisan Dónde viene la gente Dale, ya ven aquí Abrazo de puerca Con garras Está muy peligrosa Esta skin, ¿eh? Oye, ya me bugué Ven aquí Tú también Javiera, ven Te voy a dar un abracito ¿Sabes? Te voy a dar Un abrazo No te resistas al abrazo No te resistas al abrazo Como corre Traten de escapar Les deseo la suerte De todo el mundo Porque la Dinopuerca Tiene unas garras tremendas Que si te acercas a ella Te va a desgarrar todo Tu cuerpecito Así que escapa de mí Ay, esto está más complicado Este mapa es más grande Así que tengo desventaja Y como ven Esta trampa Es muy Peligrosa Te avisa cuando la persona Está atrapada Pero en este caso La chica ya la había matado Y cada que una persona Cae en la trampa Esta desaparece Así que Un poco injusto Pero bueno Creo que lo mismo pasa Con las trampas normales No quiero abrazarme Ven Si quieres abrazarme Yo sé que sí Ay Puntos estratégicos Para poner la trampa Creo que el punto estratégico Es un pase Un lugar Donde las personas Se pueden agachar Y escapar de mí Sí, justamente ahí Pongo una trampa aquí Voy detrás de la siguiente personita Que quiero que me dé un abrazo ¿Por qué? Me están negando abracitos O sea, literal En directos Todos quieren capturas Fotos conmigo Pero hoy no quiere nadie ¿Por qué? Porque soy fea Porque soy verde Yo sé que el verde Es un color muy feo Pero no es para tanto, chicos No escapen de mi belleza Puerquil ¿Por qué nadie quiere abrazar A la puerca? Tú Ah, tú no Perro feo ¿Dónde están los demás? Tú, ven aquí Sé que me quieres engañar Sé que quieres escapar De mis garras Pero no podrás La gente es muy pro En este juego Y no me deja poner trampas Donde yo quiero Así que la voy a poner aquí Para que acorralarte Ven aquí, Pamela Abrazo Wow, qué abrazos tan fuertes Los que doy Que la gente hasta se cae en pedazos Tenga usted mucho cuidado Porque soy una puerca peligrosa J-Book, ya Dame un abracito No te resistas a mi abrazo Mira que Es complicado ser yo Estás jugando con mis sentimientos Estás jugando muy feo Con los sentimientos De la puercani Abrazo Ah, así me gusta Un saludo muy especial Para Daya Pro Edwin J-Boy Gamer Javiera Pamela Y Angie Que se había unido Pero se fue Porque no me expliqué bien Cuando entré al juego Así que Angie Un saludito para ti Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Me ha gustado mucho hacer La Piggy La Dino Puerca Con nuevas trampas Que te avisan Donde está la presa Así que chicos Para más videos de Piggy Suscríbete a mi canal Déjale un buen like Espero verte en un nuevo video directo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete a mi canal!